Bueno, inicio viraje de derechas y volvemos hasta que nos quedemos en munición. Me pego unos cuantos impactos a dos de ellos, pero no... Yo también he acertado bastantes, pero no hay manera, eh. Nos falta un jabo aquí. Oye, ¿tú no llevas cohetes? Ya los he gastado. Bueno, claro, porque cuando los tiras, los tiras todos de golpe. Es una pulsación y todo fuera, sí. Vale, pues vamos. Desde aquí ya. Vir allá y entramos. A ver, que te vea. Vale, voy antes que tú bastante. Lo que pasa es que con un ángulo bastante malo. Venga, mira. Acaba de ir... Ah, no, mire tú. Sí, hay uno ahí que se ha parado. Vamos, esto yo lo hago si quieres, como lo suelo hacer offline. Hago así, giro... Vale. Ahí ha reventado uno. El que está detrás de ese, echa humo. Vale, ese te lo dejo a ti. Yo tiro por lo siguiente. Como veas. Otro, ha caído. Bien. Venga, viro y entro. Hostia, los árboles, tú. ¿Otro? Sí. Buena, buena. Va a recargar. No, ¿esto cuántas recargas tiene? No, estoy dando la que no es. De acuerdo. No. No. Buah, sin munición, creo. ¡Ey, ey! ¡Me caigo! ¡Hostia, hostia! Te has quedado ahí colgado. ¡Joder! ¿Pero qué ha pasado, tío? ¡Qué fuerte! ¿Qué te ha pasado? ¿Te has quedado colgado? Estaba mirando para atrás y de repente me ha entrado un pérdida, tío. Pero no iba ni subiendo ni nada. ¡Joder! Claro, estoy vivo, pero claro. Pero en el suelo. Sí, total, total. Así que, tío, vuelve a base porque estás solo. Vale. Y acabo de oír un pepinazo. O sea, que o has reventado a otro... Sí, ha explotado uno por aquí. Vale. ¡Hostias! ¡Joder, me han dado! Sí que dispara, ¿eh? La artillada. Me acaban de reventar. Te lo dije. He terminado... Ya volvía. Es que había terminado con todos los de carga. Pero impacto directo. ¡Joder! ¡Me noto necesito de misión! ¡Uf! ¿Dices que para subir la moral los que hemos caído pero no estamos muertos? Los que hemos caído pero no estamos muertos. Yo, por ejemplo, que acabo de caer en territorio enemigo, pues voy a ser capturado. Claro, yo es que he aterrizado pero en territorio enemigo. Todos los que hemos aterrizado en territorio enemigo, capturados. ¿Presiona el control que he puesto? Sí. ¡No!